Se publica un estudio científico en la revista Geophysics Research Letters, donde se hace un estudio sobre cómo generalmente las nubes, entre más altas obviamente, más frías están. De hecho, para hacer los huracanes se sube el agua, el agua va haciendo cálida y a medida que llega a cierta temperatura de arriba que está muy fría, pues se genera la lluvia de los huracanes. Exacto, exacto. Que más o menos me parece eran 18 kilómetros de altura, es 30 grados menos de lo que oficialmente, o el promedio que se tiene detectado a esa altura. Ok, o sea, y este es algo por lo que yo estaba leyendo, que se ha detectado en tres ocasiones, o sea, como que han detectado esas temperaturas extremadamente frías, entonces no están muy seguros ellos si esto es un ciclo que a lo mejor ya existía y no se habían dado cuenta, o que tal vez por la alteración del clima se está generando, ¿no? Sí, el que dirige esta investigación que se llama Simon Prout, pues quiere estudiar más esto de las nubes porque al menos él cree que podría ser o el calentamiento global o también esto podría estar generando estos huracanes cada vez más grandes, cada vez más lentos que estamos viviendo, pues hace varios años aquí, sobre todo en América, ¿no? Bueno, y en Asia, en Asia, en Asia, toda esa área de Asia, pues están sufriendo. O sea, él no cree que sea normal, ¿verdad? No, él no cree que sea normal, él cree que se debe al cambio climático, pero también dice, a lo mejor suena nada más una cuestión temporal, sin embargo, pues sí, es impresionante la temperatura que registró esa nube, ¿no? Impresionante, amigos, vamos pues a otra situación extraña también en las nubes.